En sus redes sociales, el presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele, denunció que los corruptos han iniciado una campaña de miedo dirigida a los empleados públicos, sobre lo cual respondió que todo lo contrario, ya que según él, los empleados públicos por fin tendrán estabilidad, recibirán aumentos y promociones por mérito y no por conectes partidarios, y dejarán de ser acosados por no apoyar al FMLN. Bukele advirtió que los que sí deben de temer son los que violaron la ley, los que se han aprovechado de cuotas partidarias, los que cambiaron sus plazas políticas a técnicas para seguir lucrándose del dinero del pueblo y los que quieren ver al Estado como piñata. Ellos sí deben de preocuparse, sentenció el nuevo presidente de El Salvador, quien también fijó posición sobre la declaratoria del presidente, Salvador Sánchez Serén, de comprometerse a garantizar un traspaso de poderes de la forma más tranquila y pertinente. Le tomamos la palabra al presidente de la República y esperamos que los cambios que ya se hicieron al margen de la ley, como en los que se usaron sus perfugios legales, o es decir, fraude de ley, desde finales del año pasado regresen al estatus en el que estaban. Lo que sí advirtió Bukele es que estará pendiente de procesar a los funcionarios públicos que estén contratando personal nuevo, cambiando plazas a ley de salario, vaciando militantes en el Estado, levantando actas con fechas anteriores, incrementando salarios y promoviendo cuadros y confirmó que sus funcionarios serán personalmente investigados y procesados penalmente.